¿Qué es la policía? Y una vez más, dejan que te largues con toda la pasta. Mientras te vas, escuchas como uno de los agentes critica al empleado del banco que los llamó por teléfono por haberles molestado de nuevo. ¿Te parece imposible que esto ocurra, verdad? Ahora imagina que es a ti y a mucha gente como tú a la que han robado ese millón de euros o 10 millones o 100. Ha sido un banco, una eléctrica, una compañía de telecomunicaciones. Lo han hecho a base de cobrarte cantidades que no aparecían en el contrato o que sí aparecían, pero cobrártelas vulnera la ley. Lo han hecho subiéndote sus tarifas o sus comisiones sin avisarte con antenación o avisándote, pero sin respetar lo que dice la legislación. Da igual qué y cómo. La cuestión es que ese banco, esa eléctrica o esa telecomunicaciones te han robado a ti, a mí y a muchos más de sus clientes. A miles, a decenas de miles, incluso a millones de clientes. Nos han robado a todos, pero la policía del fraude decide no actuar porque tiene pocos recursos y otras prioridades más importantes. Esto no es imposible. De hecho, ocurre una y otra vez. La policía del fraude son las autoridades de consumo del gobierno de España y de las comunidades autónomas. Actúan poco o nada ante los fraudes masivos. Y cuando lo hacen, las multas son tan poco contundentes que representan una auténtica invitación a las empresas a repetir una y otra vez esas prácticas. La multa más elevada impuesta en toda la historia por una autoridad autonómica de protección al consumidor representó poco más de 3 millones de euros. Con ella se sancionaba una práctica, la cláusula suelo-hipotecaria, con la que el conjunto de bancos que la aplicaron llegaron a ganar decenas de miles de millones de euros. ¿Tienes alguna duda de que algún día la banca cometerá un fraude de similar envergadura si es que no lo está haciendo ya? Desde hace más de 10 meses, el Ministerio de Consumo también tiene competencias para sancionar los fraudes masivos. Se dotó de ellas como consecuencia de las insistentes reivindicaciones de fatua. A lo largo de estos 10 meses, en el Ministerio todavía no han tenido tiempo para anunciar la apertura del primer expediente sancionador, posiblemente porque tienen pocos recursos y otras prioridades más importantes. Todavía está por ver si acabará la legislatura sin que el ministro Alberto Garzón anuncie ni una sola sanción contra algún banco, eléctrica, compañía de telecomunicaciones o cualquier otra de tantas empresas aficionadas a saltarse la legislación que protege nuestros derechos como consumidores. Y todavía está por ver si en caso de anunciarla, su cuantía resultará tan ridícula que represente una nueva invitación a la entidad sancionada a continuar llevando a cabo el mismo fraude o cualquier otro nuevo que quiera inventar ante la pasividad y la ceguera de quienes tienen que controlarlos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Hombre, ¿qué pasa Rubén? El diente, muy bien, el diente, sonriendo, el joker con parálisis. No ha estado mal, no ha estado mal. Pero podía estar mejor. No, hombre, sonreír tiene que ser un acto natural, claro, claro, hombre. O sea, hasta los políticos fingen sonreír mejor cuando pierden unas elecciones, que parece que las han ganado. Ay, Dios mío, Facu, por favor, le estás haciendo a Facu. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, una duda que yo no entiendo. ¿Dónde vas con esas pintas frikis? ¿Camiseta de Spiderman? Por favor. Tienes que vestir bien, Rubén. No puedes vestir como vas a los bares en tu barrio, que parece que estás de carnaval. Haz lo que te quieras ahí, hombre. Pero es que tienen que ver un tío normal. Estás ofreciéndote a un público de lo más dispar. Imagínate. Está viéndote una madre. La madre de todos los podcast. ¿Qué pensaría, hombre? ¿Qué pensaría? Una camisa, hombre, de Dios. Una corbotita. Un poco de gomino, hombre. Eso da la sensación de limpito, de recién duchadito. Eso, a las madres, nos llena de orgullo y satisfacción. No, hombre, me ha salido de las madres. A ver, los managers somos las madres de todos los artistas. ¿Qué queréis si no podéis? A los hombres se les gana por el estómago, a las madres por el decoro. La credibilidad en el hijo por ver cómo va vestido, por favor. Ay, se ha hecho fatal, hombre. Sigo pensando en cambiar de presentador, ¿eh? Buscar un sustituto. Pero bueno, bueno. De momento, vamos a por ello. Venga, te voy a dar ánimos. En ocasiones veo a un triunfador. Pero solo en ocasiones. Quiero verte siempre como un triunfador. Venga, tranquilo. Hazme caso. Cominita. ¿Eh? Corbatita. Camisa. Venga. Te lo pago yo, si es preciso. Chao, chao. Madre mía. Camisa de Piederman. Friki. Friki. La multinacional Avast, la de los antivirus, ha sido multada con 13,7 millones de euros por el tratamiento ilegal de datos de sus clientes denunciado por Facuac en el año 2020. La sanción le ha correspondido aplicarla a la Autoridad de Protección de Datos de República Checa, ya que es en este país donde la empresa tiene su sede principal en la Unión Europea. Una investigación de dos medios de comunicación estadounidenses destapó que Avast había recopilado y vendido datos privados de navegación tan detallados que permitían identificar a sus clientes. Facua denunció los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. El organismo trasladó el caso a la Autoridad de Protección de Datos Checa y ahora nos ha comunicado la resolución sancionadora donde consta la existencia de al menos un denunciante más, además de nuestra asociación, aunque no identifica de quién se trata. Tras la actuación de Facuac, una usuaria ha logrado recuperar 2.400 euros que le sacaron de su cuenta de BBVA en 11 operaciones fraudulentas con su tarjeta de crédito. Durante un viaje a la ciudad francesa de Toulouse, a la afectada le sustrajeron su cartera. Pese a que informó de lo ocurrido a su banco para que anularan la tarjeta, posteriormente observó que se estaban realizando movimientos con ella en diferentes cajeros y comercios. Inicialmente, el banco le devolvió el dinero, pero después se lo volvieron a retirar de su cuenta, así que puso el caso en manos de Facuac. Nuestro equipo jurídico recordó a BBVA que legalmente estaba obligada a reembolsar el dinero, ya que la afectada no solo le notificó los hechos por teléfono, sino que presentó una denuncia en la policía, por lo que podía acreditar documentalmente que había actuado de forma diligente tras ser consciente del robo de su tarjeta. Pero es que además, en varios de los cargos realizados mediante compras por internet, el banco incumplió la obligación de llevar a cabo el mecanismo de doble autentificación, tal y como establece la ley. Así, no exigió la validación de esas compras a la usuaria mediante el envío de contraseñas a través de SMS o la activación automática de la app de la entidad en su móvil para solicitarle que introdujese la clave. Finalmente, nuestra reclamación ha provocado que BBVA reembolse a nuestra socia hasta el último céntimo de esos 2.400 euros. Los consumidores han elegido a CaixaBank como la peor empresa del año, el premio que Facua viene organizando desde 2010 para señalar a las corporaciones que más nos maltratan con sus prácticas abusivas. Por primera vez ha ganado CaixaBank, el banco que absorbió Bankia a un precio de saldo después de que los españoles la saneáramos a la fuerza con 24.000 millones de euros públicos. El banco que ganó 3.145 millones de euros en 2022, un 30% más que el año anterior. El banco que la vicepresidenta Calviño salió a elogiar a finales del año pasado, anunciando que era la primera entidad que se unía a un código de buenas prácticas con la que se iba a salvar a multitud de hipotecados de las subidas del Euribor. Una pantomima con la que la banca no va a hacer otra cosa que aumentar sus beneficios otorgando a un pequeño porcentaje de usuarios la posibilidad de pagar solo intereses durante varios años. CaixaBank ha obtenido nuestro antipremio con un 39% de los votos, a escasa distancia de Endesa, que ha quedado en segunda posición. La tercera nominada, por cierto, era Vodafone. En esta edición seleccionamos a las empresas que más denuncias de los consumidores en Facua han recibido en tres sectores de tanta relevancia como la banca, la energía y las telecomunicaciones. Los principales motivos de las denuncias contra CaixaBank van desde el cobro de comisiones abusivas hasta la negativa a devolver cantidades cobradas ilegalmente en concepto de gastos de formalización de hipotecas o la famosa cláusula suelo. Famosa, pero todavía con muchísimas víctimas que siguen sin animarse a llevar a los tribunales a los bancos que no les devuelven con intereses las cantidades que les hicieron pagar de forma ilícita. Cerca de 5.000 consumidores han participado en las votaciones a la peor empresa, el peor abuso y el peor anuncio del año en la decimotercera edición de estos premios. El premio a el peor abuso ha sido para la subida de precios de los alimentos. Ha obtenido el 57% de los votos, bastante más del doble que el segundo abuso más votado, el cierre de oficinas bancarias y la disminución de la atención presencial. Se ve que los consumidores no se tragan el mantra de que los precios han subido y siguen subiendo, pero por culpa de factores que nada tienen que ver con el aumento en márgenes de beneficio de fabricantes y grandes cadenas de distribución. Por cierto, seguimos esperando que el gobierno lleve a cabo alguna medida frente a lo que está pasando. A día de hoy, siguen sin anunciar la fijación de precios máximos a alimentos básicos, ni la investigación y publicación de los márgenes de beneficio que tienen los supermercados. Por no anunciar, ni siquiera anuncian medidas contra los grandes establecimientos que se están saltando la obligación legal de trasladar a los precios la rebaja del IVA. Y no será porque desde Facua no hemos presentado denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Seguimos con nuestros galardones. La desafortunada campaña de la Junta de Galicia contra la violencia de género ha sido la ganadora del premio a el peor y más machista anuncio de 2022. El 58% de los votos ha acaparado este ejemplo de cómo nunca debe enfocarse la lucha contra el machismo. En segundo lugar, por cierto, también a muchísima distancia, ha quedado el anuncio de la fiesta del soltero de la discoteca asturiana La Vaguada, donde ofrecían subir a las mujeres a una caravana y pasearlas como si fueran ganados. Focalizar el acoso y las agresiones a las mujeres en cómo visten y a qué hora salen a la calle fue la pésima idea que tuvieron el año pasado en la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de la Junta de Galicia. Una de las creatividades presentan como víctima a una mujer que camina sola por la noche, destacando que lleva las llaves de su casa en la mano. No sé, igual pretenden que lleve una pistola. En otro de los anuncios muestran a una mujer que sale a correr, también por la noche, con un texto explicando que va vestida con mallas de deporte. Igual pensarían que habría gente incapaz de descubrir cómo va vestida viendo solamente la foto de la mujer y quisieron destacar lo de las mallas deportivas, con lo bonito que es hacer deporte en traje de guzo. Es alucinante que estemos ya en la tercera década del siglo XXI y todavía veamos este tipo de mensajes centrados en lo que hacen las víctimas, en lugar de poner el foco, por ejemplo, en los repugnantes que son los machirulos que se dedican a perseguir o a babosear a las mujeres con las que se cruzan por la calle. Pues sí, todavía hay mensajes institucionales así. Como decía el eslogan del lamentable anuncio de la Junta, no debería pasar, pero pasa. Y lo que tampoco debería pasar es que las cadenas de distribución que llevan más de un año subiendo brutalmente los precios salgan ahora a contarnos bilongas. Es lo que está pasando con Eroski y la que sus responsables de marketing han venido a denominar la cesta que enamora. Mejoramos la posición de precio en más de mil productos to, dicen en su campaña. Según aseguran, todos ellos tienen el precio más bajo que otros de las mismas características. David Avira les revienta el invento en su sección Terror en el supermercado. Muy buenas. El 15 de marzo Eroski lanzó una campaña publicitaria denominada La cesta que enamora. Desde esta cadena de distribución aseguran que han ajustado el precio de más de mil productos, mejorando su posición en el mercado, de manera que sería más barato que en otros similares de la competencia. En Facua hemos seleccionado más de un centenar de alimentos de esa cesta que según nos dicen enamora. Y a ver, como campaña de marketing, es estupendo, no le ponemos ninguna pega. Pero la verdad que a nosotros, enamorados, lo que se dice enamorados, no nos ha dejado. De los 104 productos que hemos analizado, 31 de ellos se han encarecido, 47 se mantienen igual y solo 26 han bajado de precio con respecto al que tenían el pasado mes de enero. Por cierto, buena parte de estos productos incluidos en esa cesta que enamora, obviamente aquellos que no la conocen, están afectados también por la rebaja del IVA aprobada por el gobierno. Así que según la ley, deberían mantener sus precios congelados desde que comenzó el año, salvo que se produzca un incremento justificado en alguna fase de la cadena de producción, distribución o venta. Pero hay más. Según Eroski, los productos incluidos en esta cesta del desengaño amoroso son más baratos que en otros supermercados de la competencia. Para comprobarlo, hemos seleccionado una quincena de alimentos básicos de su marca blanca y la hemos comparado con otros de productos similares en otras 6 grandes distribuidoras. El dato habla por sí solo. Solo en dos casos, Eroski es la opción más económica. Por otro lado, también hemos comparado precios de alimentos que no son de marca propia. En 13 de los 20 que hemos analizado, encontramos precios más bajos en otros establecimientos que tampoco son Eroski. Así que nada, imagino que se nos rompió el amor de tanto usarlo. A continuación, Keka Sánchez nos cuenta cómo reducir la factura de gas natural en su sección Te ayudamos. Pero antes, hacemos una pequeña pausa porque Ismael Serrano tiene algo triste que cantarnos. Digo, que contarnos. Venía todo bien, estaba componiendo las canciones de mi próximo disco y eran todo canciones alegres y me he enterado que el chaval este de Facua, Rubén Sánchez, va a sacar un nuevo podcast y nada, no sé, he vuelto a las canciones tristes. No sé qué ha pasado. Con lo bien que iba. ¿Qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Si solicitas la tarifa regulada de gas natural, la comercializadora debe empezar a aplicártela en un plazo máximo que en el peor de los casos ronda las tres semanas. Y si lo supera, tienes derecho a reclamar una indemnización. La tarifa regulada se denomina tarifa de último recurso, TUR, y es muchísimo menos cara que la que ofrecen las compañías que operan con tarifa de mercado libre. Ojo, que la TUR solo puede contratarse con cuatro comercializadoras. Cura Energía, que es propiedad de Iberdrola, comercializadora regulada de Naturgy, BASER, que pertenece a Total Energies, y Energía 21, que forma parte de Endesa. ¿Cuál es el plazo máximo en el que deben activarte la tarifa regulada desde que la solicitas? Es fácil. Bueno, en realidad no es tan fácil, pero vamos a intentar explicártelo de forma sencilla. Desde que pides la TUR, aportando todos los datos necesarios a la comercializadora, comienza a correr un plazo que no puede superar los seis días hábiles. Es el plazo que tiene tu distribuidora de gas para verificar que todos esos datos son correctos y validar el contrato. Por aclarar, la distribuidora es la empresa que te lleva el gas a casa y la comercializadora es la que te lo vende. Una vez que la distribuidora ha validado el contrato, la comercializadora tiene otro plazo para activártelo. Debe hacerlo el día 1, el día 11 o el día 21 del mes, el que esté más próximo al día que te validó tu contrato. En resumidas cuentas, si llevas más de tres semanas esperando a que te activen la tarifa de último recurso, no hay duda de que han superado el plazo máximo que marca la ley. ¿Qué puedes hacer si esto ocurre? Dirígete a la comercializadora de último recurso, y mejor por escrito, para que te indique en qué fecha validó tu contrato la distribuidora y el motivo de que no haya sido activado cuando correspondía. Ya sabes, el día 1, 11 o 21 del mes, el más próximo a la fecha de validación. En tu reclamación debes indicar que exiges que te abone la diferencia entre el elevado importe que has tenido que seguir pagando a tu anterior comercializadora y lo que habrías abonado si te hubieran aplicado la tarifa regulada en la fecha máxima que correspondía. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. A continuación, vuelve Rubén Sánchez para hablar de… bueno, mejor que te lo cuente él. Pues volvemos con nuestra sección desmontando bulos. Y esta vez nos toca desmontar el de un organismo público, el Instituto de Consumo de Extremadura. En 2019, Facua denunció al fabricante de dispositivos electrónicos Dell ante las 17 autoridades de consumo de las comunidades autónomas por cancelar la entrega de miles de portátiles. Los ofertó en su página web por menos de 40 euros y condicionó los pedidos a su posterior confirmación, que realizó horas después. Tras requerir información a las administraciones, solo una nos comunicó que había abierto expediente sancionador. Lo hizo Extremadura. Pero nos lo contó más de tres años después de la denuncia que habíamos formulado. Y nos lo dijo advirtiendo de que al investigar la web de Dell detectaron otras irregularidades más y que no solamente había denunciado Facua, sino también tres particulares. En resumen, que no nos vinieramos arriba, que si había multa no era solo gracias a nosotros. Vete tú a saber si esos tres particulares presentaron sus denuncias como consecuencia de que Facua instó públicamente a los afectados a que presentaran denuncias ante las administraciones de consumo contra Dell. En su respuesta, el Instituto de Consumo de Extremadura nos dice que no procede a atender la solicitud de Facua en la que solicitaba información sobre la resolución del expediente sancionador. Por un lado, argumenta que debe mantener el debido sigilo que ha de presidir toda actuación de las administraciones públicas. Y debe hacerlo, dice, hasta que se dicte sentencia por un juzgado de lo contencioso administrativo porque Dell recurrió la multa en los tribunales. Por otro lado, nos dice que su negativa a informarlos se funda en la necesidad de proteger la confidencialidad de los datos personales de los otros reclamantes que también son interesados en este procedimiento. Vaya, que aunque acabe dictándose una sentencia en la que se confirme la multa, seguirán negándonos la información. Y la cuestión es que nosotros no hemos pedido en ningún momento al Instituto de Consumo de Extremadura que nos facilite los nombres de otros denunciantes. Resulta bastante evidente que apelar a la confidencialidad de sus identidades no es más que una excusa para intentar justificar su negativa a informarnos sobre la sanción contra Dell. Porque la solución sería tan simple como enviarnos la resolución sancionadora borrando los nombres de esos consumidores. Incluso podrían enviarnos un resumen de la resolución. Es más, podrían limitarse a indicarnos cuál fue la cuantía de la multa porque es que ni eso nos quieren contar. Lo que pedíamos en nuestro escrito era sencillamente información sobre el estado de la tramitación del expediente fruto de nuestra denuncia. En cualquier caso, sabemos que aunque insistamos en solicitar la información de nuevo sin los datos de otros denunciantes, la Autoridad de Protección al Consumidor de la Junta de Extremadura tiene el as en la manga de que la multa está recurrida en los tribunales. Porque al parecer existe una ley que solo ellos conocen que les impide darnos ni un solo dato relativo a esa multa. ¿Qué cosas? Porque es que ha sido hacer una búsqueda en Google y por arte de magia hemos encontrado en el diario oficial de Extremadura una resolución de su instituto de consumo fechada en junio del año 21 en la que confirma la imposición de una sanción de 112.500 euros a DEL S.A. Se ve que esa misteriosa ley les prohíbe darle a FACUA ningún dato sobre la sanción porque esa información solo debe ser accesible para las pocas personas que tienen acceso a esa cosa extraña y novedosa llamada Internet. Pues terminamos por hoy. Se acabó nuestro cuarto programa. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram, a través de tus redes sociales y si hablas de nosotros a tus conocidos. Te espero en el próximo episodio de Enocaciones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. ¿Qué tal? Tío, me he pasado mal, de verdad. Es que... Vambiente la hora que me se ocurrió ponerme una chaqueta de cuero. Y ahora encima Sergio me dice que camisa y corbata, lo de una corbata me lo he saltado porque es que 36 grados tenemos en semilla, tío. La semana que viene no sé qué voy a hacer. A ver si no se acuerda de la movida de la corbata y no me dice nada porque este tío de verdad que me tiene amargado, ¿no? En fin, lo voy a llamar. Sergio. ¿Qué pasa Rubén? ¿Qué pasa? ¿Qué prefieres? ¿Que empieces por lo bueno o por lo malo? Por lo bueno, vale, vale. Pues mira, muy bien, el tema ese de los premios, al peor anuncio, a la peor empresa y al peor abuso. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sobre todo, muy bien, que lo decidan los consumidores, ¿vale? Bien, vamos por lo malo. Vamos a ver. Se supone que tú eres el hombre que destapa fraudes, que descubre trampas, que hacen los chorizos, las malas empresas. Y yo me pregunto, ¿hay empresas buenas? Sí, sí, tienen. Los malos son los empresarios que utilizan la empresa mal. Eh, mira, mira cómo, claro, hombre, ¿no? Pues tú, tú descubres trampas. Pero no las haces, ¿verdad? Que aquí viene esto. Y tú me lo preguntas, Rubén. Poesía no eres tú, hombre. Tú eres el trampas, hombre. Que no me entiendes, claro. ¿Qué has hecho trampas? ¿En qué quedamos la semana pasada? ¿Eh? ¿En qué quedamos? Que te ibas a poner camisa. Bien, te lo has puesto. Gomina, no. Paso. Te ibas a poner corbata. Corbata. Y no te lo has puesto, hombre. Hombre, una corbatita que da caché. Que no es elitista la corbata, hombre. Si quieres ser, mira lo que te voy a decir. Si quieres ser la voz del pueblo, ¿eh? Si quieres ser el Robin Hood de los consumidores, tienes que tener una prestancia, una elegancia. Una corbatita, hombre. Hay que saber vender. O a ti los testigos de Jehová van a tu casa sin corbata. No, van elegantes. Así que, ¿quién roba más? Los de la corbata, ¿verdad? Bueno, pues hay que utilizar sus mismas armas. No sé si lo has entendido. El arte de la guerra. No sé de quién es esa frase. Pero da igual. Me gusta mucho. Utiliza sus armas. La corbata. La corbata. Venga. Venga que tú puedes. Hasta luego. Chao. Ho. Viní Ha. Gracias por ver el video.